Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero decir, llevo todo el día pensando el pedazo de marrón que me ha metido Virginia. Y os vais a preguntar por qué. Porque he oído casi todas, he oído varias de vuestras charlas y todas muy técnicas y yo digo, ¿y qué pinto yo aquí? Que no hablo ni de Agile, ni de nada técnico, ni de nada de ingeniería he dicho, me he cagado. Pero bueno, yo os voy a contar lo que yo hago y creo, creo, desde mi punto de vista, que es muy útil para todo el mundo. Yo hago comunicación. Y dentro de la comunicación, una parte que muy poca gente conoce y es el valor que tiene la voz. Que ahora lo vamos a ver. Primero, fijaros, un mono, me dice un mono. A ver, ¿cuál es la primera necesidad del ser humano? Quiero que sepáis cuál es la primera necesidad del ser humano. ¿Cuál es? Comunicarse. La primera necesidad del ser humano es comunicarse. Luego, venimos de serie para comunicarnos. Voy más allá. Cuando éramos monos, quiero que penséis, ¿cómo pensabais que era la comunicación? Sonidos, ¿no? Es decir, quiero poner en valor lo que les vengo a contar. O sea, venimos de serie con un potencial que no somos conscientes. ¿Vale? Entonces, ¿estáis de acuerdo? Primero, quiero que sepamos que comunicamos todo ser humano. Bueno, a ver, yo si os digo, a cualquiera de vosotros, venir aquí y contarme vuestras vacaciones, todos comunicáis fenomenal. ¿Cuál es el problema? Cuando me pongo en un estado formal, es decir, con mi jefe, con un cliente, cuando me formalizo, me formalizo tanto que todos los recursos que me sirven para llegar al otro, los resto. Y por eso mi comunicación no llega. Pero lo que quiero que sepáis para que me quite presión es que todo el mundo, todo el mundo. Y la única cosa diferente de los animales, entre los seres humanos, es que comunicamos. Fijaros, si yo os enseño esta foto, fijaros que de expresiones, ¿verdad? A que sí sois conscientes de que podéis expresar con la cara. ¿Sabéis cuántas expresiones faciales tiene el ser humano? ¿Cuántas os imagináis? 10, 12, yo que sé, 30, 25. Más. 250.000 expresiones faciales. Que se dice pronto, ¿eh? 250.000 expresiones faciales. Voy más allá. ¿Cuántas pensáis que utilizamos nosotros en el día a día? Pocas. Y voy más allá. ¿Y cuántas expresiones vocales tenemos? ¡Ja! Infinitas. Muchas más. Muchas más. El problema es que no somos conscientes del potencial y cuando el sonido sale de nuestra boca, lo que evoca en el cerebro del otro, que es lo que os quiero contar. ¿Vale? Mirad lo que decía Strauss. La voz humana es el instrumento más bello que tiene cualquier persona, pero el más difícil de tocar. ¿Estáis de acuerdo? Si yo os dijera vosotros, ¿sabéis cuándo tenéis que poner un ritmo más rápido, más lento, utilizar un buen volumen, utilizar melodía o modulación? ¿Alguien de vosotros sabe levantarme la mano? Bien, me gusta, me gusta. El resto no. Creo que me he levantado dos. ¿Cuántos somos en la sala? Fijaros, ¿eh? Fijaros. Bueno, a ver, la principal herramienta de comunicación humana es la voz. ¿Estáis de acuerdo conmigo? O sea, yo ahora mismo estoy hablando con vosotros. Voy, un ejemplo sencillo y tonto. Voy a comprar el pan y necesito mi voz para decirle, señor, ¿me da usted una baguette? O lo que sea. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, es una de las herramientas más potente y que menos valor le ponemos. ¿Por qué? Pues yo siempre digo que como hablar es gratis y sale de la boca, pues no le doy importancia. No, no, no. Yo vengo hoy a contaros el potencial que tiene. Si utilizo bien mi voz y el cambio que puede daros a vosotros como personas que vais a visitar a clientes, que tenéis que hablar con vuestros jefes, que tenéis que llevar a lo mejor gente por debajo, el potencial que tiene la voz si la sabemos manejar bien. Si yo os dijera, ¿cuántas horas pensáis que podemos estar hablando al día? En porcentaje del 100%, ¿cuántas horas pensáis que hablamos? Depende del hablador que seamos, ¿no? Dicen por aquí depende del género, si somos mujeres o hombres. Bueno, pues a ver, si somos mujeres que hablamos mucho, ¿cuánto pensáis que se habla normalmente en el día? 75% del día estamos utilizando el instrumento. Quiero decir, fijaros hasta dónde voy. Yo siempre comparo el hablar o el que comunica mucho y fijaros muy bien con la expresión que voy a poner. Es como si jugáramos en primera división, es decir, nuestro desgaste muscular está aquí arriba, pero no nos preparamos para este desgaste muscular. Fijaros que son el 75% del día estoy hablando, estoy utilizando músculos y los estoy desgastando y no los estoy utilizando eficazmente. ¿Me seguís? Es así. Entonces, si yo me preparo muscularmente para sacar potencia a esos músculos, pues estoy aquí y puedo ser un Ronaldo, un Messi, un... ¿claro? ¿Por qué? Yo siempre digo, y me vais a entender, ¿Messi necesita entrenar o Ronaldo? ¿A que no? ¿Sí o no? ¿Ronaldo sí, Messi no? No empecemos. A ver, cualquier... Vale, voy a cambiar. ¿Rafa Nadal necesita entrenarse? ¿Para qué? Si ya está ahí, es el número uno. ¿Por qué necesita entrenarse? Contadme. ¿Para? Para mantenerse y para que no llegue Roger y lea adelante. Pues nosotros en nuestro trabajo igual. Si yo potencio y trabajo mi voz, voy a tener un potencial que luego lo vamos a ver y voy a pedir voluntarios, vamos a hacer ejercicios y lo vais a ver. El cambio que voy a dar y necesito entrenarme, primero, porque es mi principal instrumento que tengo para comunicarme y, segundo, porque tiene un potencial increíble y se desgasta. Vale. Mirad, yo siempre pongo que el ser humano es como una herramienta de estas suezas, que tenemos un montón de cosas, la voz tiene un montón de variables que tenemos que saber utilizar en cada momento. Entonces, los recursos vocales dan muchísima más claridad y más credibilidad, claridad y credibilidad, al que está enfrente mío. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque nuestras palabras evocan nuestras emociones. Yo siempre digo cuando tú estás viendo a un cliente, estás viendo a alguien, a que así soy consciente. Yo es que estas cosas se notan. En el tono que vais a poner cuando vais a decir, ay, mi amor, cuánto te quiero. ¿A que ahí sí? ¿A que sí? O cuando vais a regañar a alguien. Ahí sí sois mis conscientes. Pero, ¿y en el grueso del día, cuando tengo que hablar de cosas muy técnicas o de cosas que, a lo mejor, aparentemente, no llevan emoción, ¿pensáis que no hacéis esos recursos? Si no utilizo esos recursos, vuestra voz va a llegar mejor o va a llegar peor. ¿Qué es lo que os hace desconectar antes de un ponente, de un cliente, de alguien que... Mira, habéis hecho todo... Yo os pregunto, ¿tenéis la voz monótona? ¿Sabéis si es tener la voz monótona? ¿O sois atractivos hablando? Es que eso es lo que quiero que penséis. ¿Vale? Cuidado. Esto para mí me encanta. ¿Queréis marcar la diferencia y tener vuestra propia marca? ¿Y qué hablen de vosotros? ¿Qué os recuerden? ¿Queréis hacer eso? ¿Queréis ser ágiles en vuestra comunicación? ¿Queréis impactar al otro? Pues utilizar recursos vocales. Los recursos vocales, de verdad, marcan la diferencia. Ahora os voy a enseñar unas diapositivas que se han hecho en Estados Unidos, unos estudios, que la gente que utiliza la voz y ciertos tonos de voz son mucho más creíbles. Entonces, se gana más dinero, se llevan empresas más potentes, la gente te sigue más, solo con un tono de voz, ¿eh? Vale. Si no sé expresar claramente lo que voy a decir, mi idea, ¿pensáis que mi idea llega o se queda en el vacío? ¿Y qué es expresar una idea con toda la garra que tiene esto y con toda la fuerza? ¿Qué pensáis que es? ¿Decir palabras? Yo os pregunto, ¿eh? ¿Pensáis que es pa, 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 suelto palabras? ¿A que no? ¿Expresar una buena idea? ¿Qué tiene que llevar a expresar una buena idea? Un buen torre de voz. Si yo, a ver, yo estoy acostumbrada a ver a un montón de gente, os voy a poner un ejemplo y lo vais a ver claramente. Se ponen aquí, imaginaros, en mi situación, y dice, buenas tardes, estoy encantada de ver a Pepe González, que va a hablar ahora. Y, ¿están, estoy encantada de ver a Pepe González? Porque si estoy encantada de ver a Pepe González, mi voz hubiera dicho, buenas tardes, estoy encantada de ver a Pepe González, ¿o no? Pero, buenas tardes, primero, buenas tardes, estoy encantada, muy, muy agradecida estoy de hoy. Muy agradecida, ¿dónde? O sea, pues, es que esos son los detalles que de manera inconsciente llegan a mi cabeza y te digo, uy, que no te creo, que tú no estás agradecido, uy, que no me pareces creíble. ¿Es así como funciona? ¿Por qué es así? Bueno, mirar esta frase me encanta, lo que os he dicho para... Conviene siempre tratar de ser más interesante que exacto, porque el público lo perdona todo menos el sopor. Te perdona todo. Que te caigas, que te equivoques, que te quedes en blanco, pero como seas soporífero y decir, qué tostón de persona. O sea, y te ponen la cruz, ¿eh? Y no te levantan el pie. Entonces, yo pregunto, ¿qué es hacerse interesante? ¿Qué pensáis que es hacerse interesante? ¿El qué? Ah, claro, claro, enganchar. ¿Y cómo enganchas? Porque, otra pregunta. Claro. ¿Os ha enganchado mucha gente de los que habéis visto hoy? Yo he visto a muchos, ¿eh? Muchos muy buenos, muchos... ¿Pero os han enganchado muchos? A ver, a mí me ha parecido gente muy... Vuelvo a lo mismo. Gente muy interesante, con cosas muy interesantes que contar, pero desde mi punto de vista, les ha faltado ese... ¡Hala! Ahí, para quedarse con la gente. Entonces, si eso se trabaja, ya claro, tienes un producto muy potente, pues sacarle fruto al producto. No vale solo con el producto, ¿lo veis? Hay que hacerse interesante, no vale solamente con tener el producto. Bueno, mirad. Un negocio siempre empieza por una idea. ¿Estáis de acuerdo o no? Todos tenemos una idea. Pero como yo esa idea no la sepa vender, al final se queda en qué? En una idea. Es decir, tengo que tener la habilidad para vender la idea, porque si no, mi idea no llega. Otra cosa. No todos los empleados... Porque es verdad, la gente dice, claro, es que no todos hacen una presentación, y estoy de acuerdo. Pero si todos los empleados, o si todas las personas, tienen que reunirse, tienen que ver a clientes, ¿estáis de acuerdo o no? ¿Y qué pasa? Que es que en las reuniones yo no estoy hablando, en las reuniones yo no tengo que modular, no tengo que enfatizar la palabra que a mí me interese, la palabra que quiero que te llegue a tu cabeza. Claro que sí. Entonces, tengo que ser muy efectivo. Y aceptamos, otra cosa importante, que la voz es la tarjeta de presentación de cualquier persona. ¿Estáis de acuerdo? Pero es que voy más allá. Es que yo represento una empresa, y es la tarjeta de presentación de la empresa a la que represento. ¿No os ha pasado alguna vez que ha venido a veros a alguien que os da la mano, que eso os hace muy bien, os da la mano, os mira, o sea, porque se preparan. Y os dicen, hola, buenas tardes, vengo a... Y es como, ¿tú qué piensas? O sea, no te creo nada. ¿O os creéis algo? O al contrario. La gente que como, no, tienes que tener una voz potente, una voz que diga, entonces, hola, estamos aquí. Esas voces gustan, es que son los dos extremos. O me paso de que quiero ser muy comedido. Entonces, tengo una voz, pues, débil y claro. A ver, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, a mí me pasa todos los días. Gente, y esto es la realidad de lo que pasa. Gente que me viene a ver y me dice, tal cual, ¿eh? Marta, es que yo estoy en el trabajo, puestazos. Y veo que gente cada vez me están pasando más, y es que no me hacen mucho caso, y claro, yo doy una orden, y yo, claro, yo soy prudente, y le digo, pero te has escuchado, hija. Es que, con esa voz, es como le dices al niño, eh, Santiago, no te muevas. Y si que dice el niño, pues, claro. Y luego, el contrario. Y por desgracia, y esto sí que es muy duro, suele pasar más en mujeres que en hombres, porque en ciertos puestos se tiene que plantar más. La típica mujer que me viene y me dice, Marta, es que hablo, y es que me dicen que soy muy agresiva. Pues te has escuchado, claro. ¿Por qué? Simplemente con la cadencia, ¿cómo parece una persona que es más agresiva o más dura? Frase corta, parece que soy best, así parece que regaño. Frase corta, entonces, la cadencia melódica es muy importante. Si mi cadencia es blanda, pues soy blanda. ¿Lo veis? Entonces, es muy importante el saber qué cadencia, dónde voy a enfatizar, qué palabra voy a utilizar. Mira, lo que os he dicho. En Estados Unidos hicieron unas investigaciones y un CEO puede ganar hasta 5% más de media y dirigir empresas más potentes solamente por su voz grave. La voz grave va directamente conectada. A ver, la voz. Las voces en general, el sonido de la voz va directamente conectado a una cosa que tenemos en la cabeza que se llama amígdala. Me imagino que os suena, ¿no? ¿Sabéis lo que es la amígdala? Bueno, pues la voz es lo único que va directamente conectado a la amígdala porque es el centro de las emociones. Entonces, claro, es el centro de las emociones y no somos conscientes de daros cuenta que el ser humano es puro sonido. ¿Sois conscientes de lo que hace un bebé desde que nace? ¿Llorar? Sonido. Solo sonido. Tosemos, estornudamos, bostezamos. Todos son sonidos. Entonces, cuando os deis cuenta que somos un instrumento y que ese instrumento hay que potenciarlo, diréis, anda, porque casi todos sois muy conscientes y preparéis muy bien qué vais a decir, las diapositivas, la puesta en escena, ¿a que sí? Pero a que la voz no. ¿Y qué entonación? ¿Y qué pausa? ¿Y qué palabra voy a enfatizar? ¿A que nunca habéis caído en esos recursos? Claro, si hablar es gratis, ¿a qué? ¿Lo veis o no? O sea, esto es así, una voz grave, una voz grave está demostrado que en el cerebro del otro le parece 100% mucho más creíble que una voz que no es tan grave. Y se demostró con esto y con otros estudios que son de médicos que fueron pacientes a ver a médicos con voz grave o voces normales. ¿Se curaron antes los pacientes que fueron a ver a los médicos con voz grave? ¿De verdad? Lo que tenemos que hacer es aprender a grabar tu voz y a poner curva melódica más grave o más corta depende de qué pero la voz grave bueno, a ver si tienes esta voz Claro, ¿qué pasa con los que tenemos voz normal? Los que tenemos voz normal Los que tenemos voz normal a ver lo que quiero que entiendas es la voz la voz es un músculo a ver la voz es la voz, ¿vale? A mí me ha pasado gente me acuerdo más hace un par de años una chica no sabéis lo guapísima que era, espectacular o sea, que digo tienes futuro mogollón en América porque es que hablaba y es que era así no exagero nada era esta voz que digo aquí solo o sea, en América las voces agudas son más aquí no pero lo que quiero decir es que cualquier tipo de voz lo que quiero que sepáis es que la voz los tres músculos que nos ayudan a hablar son músculos y claro y si yo hago ejercicio y fortalezco esos músculos si tengo esta voz puedo llegar a tener esta puedo potenciarla todo se arregla todo se arregla todo tiene voz es verdad que es verdad que yo siempre le digo que todo que la voz mira, la voz es de las pocas cosas que con poquito que hagas enseguida se nota mucho resultado enseguida es nuestra huella dactilar por desgracia nos guste o no nos guste es el cinturón emocional del cuerpo es lo que nos regula y donde se nota si estoy nervioso si soy convincente si soy débil me imagino que os habrá pasado alguna vez ¿no? de alguien que os ha venido a contar algo y vosotros sabéis que os he estado emocional has tenido un mal día no estás bien ¿a que sí? ¿y por qué sabéis eso? si a lo mejor el típico amigo oye ¿qué tal estás Pepe? fenomenal estoy fenomenal y yo dices pero este tío es tonto que está fenomenal si está fatal ¿sabéis que está mal? ¿por qué sabéis que está mal? si os ha dicho sus letras han dicho que está fenomenal por otras cosas que os ha llegado a la cabeza ¿entendéis lo que os quiero decir? porque el ser humano esto es un o sea entenderme lo que quiero decir nos comunicamos de cerebro a cerebro y cuando entendemos que nos comunicamos de cerebro a cerebro y de que manera subliminar e inconsciente nos llegan un montón de mensajes que no soy consciente aprenderéis a decir ah estoy dando un montón de información que no quiero que se entere pues voy a prepararlo para que no se me note ¿vale? mirad justo lo que acabo de decir ¿quién nos llega? decirme gente decirme gente que os gusta que dices me gusta esta persona me comunica es decidme uno bueno vale espera es que Iñaki Gabilondo me gusta pero es muy bueno en radio en tele es un paquete no lo pongáis en las redes que me va a poner la cruz no, no eso no se pone o sea ¿os acordáis cuando estaban cuatro? no porque claro ha potenciado tanto tiempo la radio que ha potenciado esto pero no ha potenciado el cuerpo entonces claro comunicamos con las dos cosas entonces es muy bueno es muy natural pero le falta lo facial ¿estáis de acuerdo? decidme otro Obama Obama a ver es que me acabas de tocar la fibra es que Obama primero Obama entrena que te mueres y digo entrena porque entrena entonces ha entrenado tanto que ya forma parte de su estatua de su cuerpo anda Obama y Obama anda que dices madre mía como anda Obama o sea Obama mira pero ¿estáis de acuerdo? no Obama mira y dices madre mía Obama o sea Obama habla y Obama Obama tiene una forma de hablar que se llama la forma del compás tiene un ritmo muy bueno y lleva un compás que claro que tu cabeza hace así y es así pero es que Obama entrena Obama entrena entrena meteros esta palabra aquí entrena tanto que ya lo ha hecho suyo entonces parece que forma parte de él y que él es así ¿vale? entonces Obama es que me has tocado Obama decirme uno que no sea Obama un español un español buena fuente no no me pongáis en el compromiso ¿eh? pero Rajoy no a ver buena fuente ¿os parece bien buena fuente? vale vamos a sacar características ¿qué tiene buena fuente? bueno vale gracia es una cosa que dicen que para comunicar tienes que tener gracia eh depende porque si no eres gracioso e intentas hacer gracia eres un patán contando un chiste o sea cuidado porque no se puede o sea no todo el mundo puede aplicarse a la misma regla no sé si me estoy siguiendo pero ¿qué tiene? ¿qué tiene buena fuente? ¿tiene buena voz? ¿sube y baja? ¿cómo hace las pausas? ves que hace pausas muy interesante entonces eso te llega y luego ya corporalmente mira bien o sea lo hace bien entonces y sobre todo a que parece que es él a que lo hace natural pues eso es lo que quiero que aprendáis que si yo lo interiorizo en mí va conmigo y doy un cambio en el otro os quiero poner un vídeo para que veáis esto es impresionante el sonido de la voz lo que impacta en el cerebro del otro es un padre es un padre que ya veis que es muy guapo que se cree muy guapo y que se chulea ahí pero es un padre que se pone a llorar el niño hace un sonido ¿habéis oído alguna vez los sonidos que dicen que el om de hacer cem? pues le va a hacer fijaros el niño como se queda vais a flipar como una malva habéis visto ¿no? y de hecho además he dicho el padre porque los niños tienen un vínculo muy emocional a través de la amígdala con la madre y es el padre ¿cómo se queda? como una malva impresionante pero eso es por las ondas es que le llega de cerebro a cerebro tiene una voz grave tiene una voz grave es verdad tiene una voz muy melodiosa fijaros lo que ha hecho fijaros en esta frase me parece que es brutal la confianza en el mensaje ¿vale? que queremos transmitir está directamente proporcional a la calidad de la voz con que diga el mensaje va directamente proporcional ¿vale? ¿sabéis? ¿qué impacto tiene la voz en la cabeza del otro? el 40% del mensaje es vuestra voz fijaros que alto y nunca hemos pensado en uy en 40% del impacto hablo del impacto es vuestra voz vamos a ver ¿qué comunicamos? quiero que seáis conscientes de estas preguntas ¿vale? ¿qué dice nuestra voz de nosotros? ¿sois conscientes? mi voz es armónica mi voz es calmada porque la voz te da mucha información o solo me la da a mí que es un poco friki no, no o sea vosotros si estáis hablando con alguien os dice mucho la voz sobre todo cuidado quiero que pongáis foco porque cuando estamos comunicando de persona a persona y esto también funciona así nos fijamos normalmente en otros patrones es decir en la cara en el cuerpo o sea es mucho más potente si cerramos los ojos porque el mensaje entra de otra manera ¿vale? ahí es donde realmente el potencial de la voz funciona entonces quiero que penséis ¿qué dice mi voz de mí? porque ya partéis de una buena base ah pues mira yo tengo una voz que me han dicho ¿qué voz tan bonita tienes? o oye tu voz cuidado que es un poco débil o tú hablas muy deprisa esas cosas os las dicen y por algo es vale otra ¿tu voz es plana y sin expresividad? ¿qué pensáis? ¿cuántos de vosotros pensáis que sois muy expresivos? bueno lo reconocen luego quiero que salgáis los expresivos a hacer el ejercicio ¿vale? no no que fenomenal muy bien vale ¿sabes qué impacto ¿sabes qué impacto causas en el otro? eso es fundamental ¿no os ha pasado alguna vez de alguien que se ha tratado fenomenal que tiene una voz impresionante que es súper amable o sea que notáis y cuando vais a otra empresa o vais a lo mismo no no quiero que me atienda yo que sé Laura no quiero a otro porque es que he estado tan bien con esa persona me ha llegado un recuerdo ¿estáis de acuerdo o no? voy más allá ¿qué dice la voz de una persona cuando realmente poneros el tema de la radio? a que una voz puede enamorar ¿veis? a que una voz muchas veces cuando tú ves a la persona a que no tiene nada que ver lo que oyes con lo que ves que me lo digan a mí todos los días pero es así o sea es que así funciona cuando ponemos la máscara de ver a una persona me fijo más en o sea quiero decir conscientemente me fijo más en el físico inconscientemente el mensaje le llega a mi cerebro o sea igual de potente que si hiciera esto pero si cierro los ojos tiene mucho más poder ¿sabes exprimir las posibilidades de tu voz? ¿sabéis exprimirlas? ¿sabéis trabajar con los siete ítems que tenemos que trabajar la voz? os pregunto bueno pues lo vamos a ver y cuidado que esta me encanta hablas o comunicas porque es diferente hablar que comunicar ¿estáis de acuerdo? hablar hablamos todos ¿no? pero comunicar ¿cuántos? no todo el mundo no es fácil comunicar porque hay que trabajar esto ¿vale? finalmente ¿tu voz resta o te suma? daros cuenta que estoy el 75% del día estoy utilizando mi voz ¿quiero que me sume o quiero que me reste? cuidado ¿vale? bueno vamos a ver esto rápido ¿qué variables tengo que tener para que mi voz funcione fenomenal? el ritmo todo esto está demostrado científicamente ¿pensáis que todos los ritmos son válidos para hablar? ¿o no? ¿o hay que variar? hay que variar ¿vale? y si yo os preguntara imaginaros que tengo que decir algo muy importante que quiero que se entere muy bien el otro ¿qué hago? ¿acelero o desacelero el discurso? desacelero ¿a que sí? ¿hago muchas pausas o hago pocas pausas? bueno hola me llamo Marta Pinillos vamos a hablar de lo importante que es la voz en la comunicación para que los otros ¿qué está haciendo vuestro cerebro? ¿pero qué pesada que hace Liri? ¿a que sí? error mal usado como utilice un ritmo muy lento ¿qué hacen nuestros políticos? yo no sé qué les enseña pero es que habla muy lento y mete mucha pausa eso es infumable porque la cabeza del otro no lo puede seguir es imposible otra cosa que quiero que sepáis ¿sabéis que hay que hablar de los dos hemisferios cerebrales que tenemos? a ver los dos son potentes ¿vale? pero el que mantiene la atención y al que no hay que dormir nunca es al derecho y el derecho procesa la información a uno a diez millones de bits por segundo ¿qué quiere decir? que va súper rápido entonces si yo estoy aquí hola ¿qué tal? me llamo o sea desentolo tanto con el hemisferio derecho que dice me voy a dormir y se va a dormir claro y me sigue el izquierdo pero el izquierdo procesa la información tan lentamente que claro que mi atención no me está enterando de nada y yo estoy aquí y la importancia de la voz y estáis diciendo la chuleta me tengo que ir a comer que hambre tengo los he perdido entonces es muy importante llevar un ritmo adecuado para que mi cerebro derecho os vuelva a decir nos comunicamos de cerebro a cerebro me siga entonces la variable está entre 130 y 150 palabras por minuto variar como hable más lento de ahí acordaros chao que se va a dormir que se duerme y sigue el otro y eso es muy difícil volumen ¿sabéis manejaros bien con los volúmenes? vale si yo os dijera pongo un ejemplo cuando tenemos que destacar una palabra ¿qué hago? ¿ves? me voy al volumen error a otro recurso mal usado ¿por qué? si yo siempre me voy primero hay que saber muy bien manejar el volumen y no es lo mismo utilizar un volumen de subir y bajar con un tono grave o con diferentes tonos que normalmente digo ¿por qué la voz? ¿por qué no sé cuántos? entonces claro si me paso 4 o 5 palabras haciendo esto ¿qué parezco? una verdulera o sea me estáis poniendo a punto y salió la verdulera y ya la estaba esperando resto por hacer un recurso mal utilizado ¿lo veis? entonces cuidado vale muy importante es mucho más poderoso en un momento dado bajar y hacer esto que llega mucho más que lo que tengo tendencia a hacer siempre vale tono mínimo para hablar mínimo para hablar tengo que tener 5 tonos si no tengo 5 tonos vocales si no tengo 5 tonos vocales fijaros es muy importante la voz ¿veis? uno o dos tonos a que esto no llega lo mismo que si no tengo 5 tonos vocales a que esto es diferente pero ¿sabéis por qué? es tan sencillo que porque como mi cerebro derecho procesa la información muy rápida y es muy cotilla si yo hago esto es como si estuviera así no engancho es que es así es que es así de sencillo si empezamos a pensar que es así lo voy a poner fácil vale modulación ¿qué es modular? cuidado porque aquí hay muchas veces que la gente se equivoca ¿qué os suena a modular? a esto vale pues cuidado que esto también un error mal mal recurso ¿por qué? si yo siempre lo que no puedo hacer y esto grabaroslo lo que mi cerebro no debe escuchar es un patrón constante ¿qué quiero decir un patrón constante? mismo ritmo mismo volumen misma modulación entonces si yo modulo imaginaros estamos aquí porque vamos a hablar y estoy todo el rato subiendo y bajando con la misma curva el mismo patrón al final a mi cerebro ¿qué le llega? la misma onda el mismo sonido entonces como es un plasta dice no me interesa se duerme y sigue el otro lo he despistado ¿entendéis? entonces tengo que hacer muchos cambios porque cada vez que yo hago un cambio es como si lo conecto conmigo ¿lo veis? así es es más fácil de lo que parece dicción aquí os suena la dicción esto es fundamental y yo no sé qué hace nuestro amigo Cárdenas en la radio os lo juro porque ese señor no se le entiende nada ¿estáis de acuerdo conmigo? para mí es un misterio o sea es que no se le entiende nada y si no se te entiende algo ¿qué pasa en la comunicación? que al final no prestas atención tienes que hacer un esfuerzo lo que no tiene que hacer la persona que está enfrente es hacer un esfuerzo por entenderte entonces una buena dicción que es un recurso que os lo voy a enseñar que se llama consonanteo que es marcar las consonantes las consonantes dan mucho más poder y más fuerza a la voz y la gente los buenos comunicadores los buenos periodistas consonantean es decir marca la consonante ¿y por qué pensáis que cuando uno marca cuando uno marca la consonante es mucho más creíble delante del otro y mucho más no quiero decir autoritario pero mucho más poderoso y os voy a pedir por favor alguno de vosotros vais a ver como de manera inconsciente lo hacemos que alguien me insulte por favor no, no pero con ganas eso está hablando insultame con ganas dímelo con ganas zorra vale espera 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 necesito otro otro ¿habéis escuchado la voz? ¿qué ha marcado? la Z y la R ¿verdad? vale otro ¿el qué? mamarracha no, no pero eso está hablando dilo bien mamarracha ¿os dais cuenta? el cuerpo cuando uno o sea de manera inconsciente cuando el cuerpo quiere aclarar al otro que realmente soy una mamarracha marcas las consonantes cuando tú estás muy enfadado con alguien de manera inconsciente que te vayas a la mierda tú eres tonto tú le dices ¿toy tonto? no tú eres tonto y marcas las consonantes ¿estáis de acuerdo o no? claro pues entonces lo que hacemos de manera inconsciente hagámoslo consciente porque da mucha más credibilidad y autoridad delante del otro entonces marcamos las consonantes porque te resuenan mucho más ¿oís igual si yo digo? simplemente cerrar los ojos y decirme si lo oís igual ¿coca-cola o coca-cola? ¿lo oís igual? ¿cuál os gusta más? vale si me marcas la P y la S porque marco las consonantes ¿lo veis que sonoramente suena mejor? es mejor vale dicción y pausas ¿cuántas pausas pensáis que hacemos en un minuto? está estudiado ¿eh? de manera inconsciente ¿cuántas pensáis? 4 o 5 4 o 5 entonces vuelvo a lo mismo cuando una persona en su discurso en su forma de hablar en su forma de ir a ver a un cliente integra 4 o 5 pausas al minuto lo que os quiero decir es que el cerebro del otro lo detecta como normal como verdadero y eres más creíble cuando el cerebro detecta que estás haciendo algo o sea si yo ahora mismo no me conocéis ninguno pero si yo viniera aquí hoy fijaros y digo hola buenos días me llamo Marta Pinillos diréis ¿esta es mema o qué le pasa? ¿por qué? porque decís esta no es su voz o sea porque el cerebro de todo mundo dice esa no es su voz estoy impostando estoy intentando es que se nota entonces tienes que sacar tus propios recursos ¿lo estáis viendo o no? bueno vale y último entonación ¿qué quiero decir con entonación? hay que es como cuando estudiábamos cuando uno estudia subrayaba con los fosforitos el color para destacarlo ¿no? pues cuando estoy hablando es muy importante la palabra que quiero o lo que quiero enfatizar enfatizarlo con mi voz vale lo tengo aquí esperar no espera eh lo quiero pasar rápido lo quiero pasar rápido ahora os lo explico esto esperad ¿cómo se hace eso? espera aquí aquí ¿cómo se hace eso? precederla de una ligera pausa la palabra silabearla ralentizarla acentuarla o cambiar de tono o ritmo esto es lo que tengo que hacer para que mi entonación llegue ¿vale? y ahora vamos a empezar a la práctica ¿lo tenéis claro? vale pues ahora voy atrás bueno vamos a hablar de a ver cómo funciona nuestro motor lo más importante el aire ¿habéis oído alguna vez de la respiración diafragmática? pues suena bueno pues la respiración diafragmática lo que hace es me da poder primero es el motor es el motor de mi cuerda y segundo ¿qué consigo cuando respiro? pues esto seguridad confianza o sea tener control de toda la parte somática de mi cuerpo entonces es fundamental de verdad si respiráis el regalo y el cambio que vais a tener en vuestra vida porque controlo mi cabeza si yo respiro con el diafragma controlo mis emociones controlo mi cabeza entonces fijaros y mi voz funciona ¿vale? entonces todo se traduce en éxito personal y mucho más beneficio pues vamos a empezar a respirar ¿veis? hay un niño ¿por qué pensáis que he puesto un niño? porque nacemos venimos de serie con la respiración diafragmática nacemos todos con la respiración diafragmática pero vamos estrés preocupaciones vamos cerrando entonces bloqueamos y respiramos con la parte de arriba entonces lo que quiero que veáis es el diafragma sobre todo aquí que no hay nada ¿veis estos dos piquitos? son los pilares del diafragma que se insertan aquí en la espalda entonces ahora quiero que notéis el diafragma poneros de pie por favor bueno vale muy importante hay que saberse perdonarme hay que saberse tocar sí porque muchas veces digo hay que poner la mano aquí y se pone aquí y no noto nada pues claro o sea fundamental se ponen las manos justo bordeados con las palmas de las manos las costillas y cerrar ahí que es donde están justo estos piquitos poneros ahí la mano ¿vale? así bien coger la espalda no penséis en nada por favor relajaos y ahora quiero que tosáis ¿qué notáis? ¿todos notáis así en la espalda? pan pan ¿notáis? vale vale pues ahora vamos a hacerlo cuidado ahora estamos así y ahora quiero que hagamos así hum 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 a ver que notáis hum 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 ¿qué notáis? ¿notáis que hace la costilla y saca el aire? ¿notáis? vale ahora vamos a hacer cuidadito cuidadito el papa noel ¿qué hace un papa noel cuando entra a una casa? jo 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 pero grandote ¿dónde sale la voz? ¿de aquí? ¿notáis de aquí? ¿sí? guay pues quedanos ahí quedanos ahí que vamos a ensayar cuidado eh no os mováis petrificados vale vamos a hacer vamos a coger aire con el diafragma y vamos a hacer esta frase a ver si yo respiro con el diafragma tengo que tener fuelle y me tiene que llegar entonces tengo que hacer así cogemos aire una, dos y tres cojo y hago desde que compré mi gallina toda ha puesto uno ha puesto dos perdón error mío eso pero vale quiero que hagamos desde que compré mi gallina hasta el diez y no cojo aire entre medias no vale cogerme ha puesto uno no no se coge aire vale y así vamos a ver que capacidad tengo ¿notáis que estáis aquí? necesito que cuando cojas aire notáis que la espalda hace así y se despega ¿vale? una dos y tres cogemos desde que compré mi gallina ponedora los huevos uno ha puesto dos ha puesto tres ha puesto cuatro ha puesto cinco seis ha puesto siete ha puesto ocho ha puesto nueve sonáis muy bien ¿quién no ha llegado? ¿quién no ha llegado? bueno poquitos ¿os habéis aproximado más o menos? bueno vale vale daros cuenta daros cuenta fijaros cómo funciona si yo respiro a que nunca hubierais pensado que hubierais llegado estáis respirando con esto vale vamos a intentar hacer lo mismo pero claro si yo os pido que tengo que tener mínimo cinco tonos ¿qué hace mi voz? gasta más aire entonces yo tengo que administrarme entonces porfa vamos a hacer desde que compré mi gallina lo que es el texto volumen alto cuando empiezan los números volumen bajo ha puesto uno ha puesto dos ha puesto tres ¿vale? pero no vale coger aire en ese intercambio ¿vale? ¿estás preparados? una dos y tres cogemos aire desde que compré mi gallina ¿a qué le ha costado más? ¿lo veis? vale, sentaros ¿veis más o menos? bueno pues lo que quiero es que veáis que esto es entrenarse que si yo me entreno a dosificar el aire por ejemplo esta frase y juego con diferentes volúmenes y me llega ya tengo fuelle ahora vamos a ver si soy expresivo necesito por favor cinco voluntarios podéis aquí por fin bien bien un aplauso pobrecito hay mucha gente aquí sí un polvo bien hombre venga vale una chica muy bien vale a ver para que veáis otra cosa que es muy importante que uno parece uno parece o tiene claro que eso es que es así y la cabeza es muy cabrona ¿vale? ¿por qué? porque aquí lo tengo muy claro lo que quiero decir pero luego no sale entonces ¿qué van a hacer? vais a hacer dos ejercicios ¿vale? para que lo vean todos van a decir una A se van a dar la vuelta porque si no nos vamos a fijar en la expresión facial entonces yo les voy a decir cómo quiero que digan esa A a lo mejor a uno le voy a decir contento, triste, con amargura entonces lo van a decir y tienes que adivinar ¿vale? entonces tú me lo vas a decir así esta ¿vale? tú así y tú ¿vale? venga damos la vuelta ahora poner oreja lo dice él y adivináis empieza por fin ¿eh? A un texto muy difícil se le ha olvidado el texto era nada sí pero por la interrogativa pasa nada pasa nada venga dale venga escuchar ¿eh? ¿ah? lo ha hecho muy bien ¿pero cómo que sorpresa? sorpresa, duda, pregunta a ver otra vez afinar ¿ah? pregunta bien muy bien venga ¿ah? ¿el qué? no dolor no ¿cómo? sorpresa bueno repite dale más ¡ah! la cara la calca ¿eh? la cara está perfecta ¿ah que sí? la cara es perfecta vale diles ¿cómo te he dicho? furiosa a ver habéis dicho enfado y he dicho venga vale pero entre enfado y furioso hay matices y no ha llegado ¿veis visto? parece que sí o sea estaba una cara de horror pero la voz no vamos siguiente yo no he digo nada ¿cómo está? que no que mal pensado otra vez otra vez pero si no has hecho diferencia pero no he intentado no ¿cómo estaba? díselo perezoso mal pensados que estaba perezoso dale a ver a ver a él le he dicho que le gustase mucho demasiado lo has hecho fenomenal gracias ¿cómo está? ¿pieso? asco asco vale ¿lo veis? vale otra cosa frase ¿vale? todos van a decir cuidadito a que no es tan fácil vale todos van a decir la pared es blanca y no me gusta su color ¿vale? vale aquí te vuelvas a decir ¿vale? venga empezamos la pared es blanca y no me gusta su color bastante bien ¿cómo os parece que está? bastante mal bastante mal ¿cómo estabas? miedo un momento ¿a que tú estabas seguro que estabas con mucho miedo? aquí en tu cabeza lo intenté sí vale sí la pared es blanca y no me gusta su color triste no otra vez la cara perfecta ¿eh? la pared es blanca y no me gusta su color no a ver a ver si con la cara la pared es blanca la pared es blanca y no me gusta su color con susto con susto muy bien ¿te acuerdas? vale la pared es blanca la pared es blanca y no me gusta su color me encanta a ver ¿cómo está? oye que no es fácil ¿eh? no vale reírse porque no es nada fácil y para mí lo ha hecho muy bien ¿cómo estaba? ¿sorprendido? ¿enfadado? ahora que de sorpresa ha enfadado mucho ¿eh? otra vez hazlo con todo con cuerpo a ver si te adivinan ¿cómo era la frase? la pared es blanca y no me gusta su color la pared es blanca y no me gusta su color nada ¿no? ¿cómo estabas? admiración ¿os parece o no? la pared es blanca y no me gusta su color oye que lo ha hecho genial veale, veale tímido muy bien vale la pared es blanca y no me gusta su color lo sabía cuando yo le he dicho fijaros hazlo con credibilidad tengo aquí credibilidad, rotundidad o sea siempre que lo digo hazlo con o sea plantándote tú siempre se pone volumen alto que habéis dicho todos enfadado ¿ves? no se manejan bien ¿habéis visto? entonces lo veis primero un aplauso por favor ya está ya está ya está ya está ya está ya está ¿habéis visto? ya para finalizar en la frase que han dicho o sea como una misma frase o sea lo que quiero que penséis es como una misma frase decir un mismo texto si yo le meto una entonación diferente me da una intención distinta eso es lo que quiero que manejéis y que aprendáis que la voz tiene un poder muy importante y que igual que me preparo una presentación por favor me preparo como lo tengo que decir que la voz da el envoltorio al coche que quiero llevar ¿vale? espero que por lo menos os haya un poco convencido un poquito de esto muchas gracias muchas gracias que la voz que la voz Gracias por ver el video.